¡Suscríbete al canal! Piensa que una mala recha traviesa Que ya no levanta cabezas Desde que se fue nunca volvió Porque lo que fue nunca volvió, babe Dame datos, no conozco de ti Sombra de lo que un día viví Si antes que yo llegara ya te quería venir Mamita no sé lo que nos traerá el devenir Ni qué más decir, aparte de maltecir Los pocos recuerdos que mantengas de mí Quieres jugar a mentir Yo no, no me hagas arrepentir Mi amor, dime el oro Si fui yo quien te fallo El que te engaño cuando todo estallo Y ahora que me parta un rayo Y yo, ante tus ojos un extraño La cama sin ti está tan vacía La cama sin ti está tan vacía Ay, 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 yeah La cama sin ti está tan vacía La cama sin ti está tan vacía Ay, 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 yeah Oye, mami, cura, estás sequía Dele, dele encima mía Ojalá que llueva tu café en mi cuarto Era tan dulcito, ahora me sabe amargo Tú no estás con la misma, te fuiste Nadie respondió cuando llamaba el timbre Me dejaste aquí, mano sobre mano Con tus labios en un pití de capullado Y qué hago si lo apago Juro que la amé como nunca había amado Y ahora qué hago yo Calado hasta los huesos Si fui yo quien te fallo El que te engaño cuando todo estallo Y ahora que me parta un rayo Y yo, ante tus ojos un extraño La cama sin ti está tan vacía La cama sin ti está tan vacía Ay, 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 yeah La cama sin ti está tan vacía La cama sin ti está tan vacía Ay, 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 yeah La cama sin ti está tan vacía La cama sin ti está tan vacía Ay, 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 yeah La cama sin ti está tan vacía La cama sin ti está tan vacía Ay, 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 ay Ay, 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 ay